Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vean, yo aquí. Siempre me guardan con los lentes porque estaba leyendo. ¿Cómo están? De verdad que buenas noches. Bienvenidos a todas y todas a una noche más de Decidiendo Mi Futuro. Esta noche quiero darles la bienvenida y decirles que yo de verdad espero que el programa de hoy nos pueda ayudar a todos y a todas a vivir cada día de manera mejor. Como siempre, agradecerles a las personas que se van a conectar, que ya se están conectando, que van a participar del programa. Yo se lo pido, hágame preguntas o haga preguntas. Entre todos vamos a aprender, entre todos nos vamos a colaborar porque este es un tema que yo creo que nos atañe absolutamente a todos. ¿Por qué? Pues porque todos crecimos de alguna manera con ideas que de repente nos damos cuenta que no nos son tan útiles para seguir adelante en la vida. Entonces, de eso se trata este programa. Recordarle que está usted en su plataforma de Voces por Media Calle y en el Facebook de Decidiendo Mi Futuro. Voces por Media Calle es una plataforma de programas virtuales que nos permite tener una malla de programas que le trae a usted salud y bienestar. Hoy martes en la noche es Decidiendo Mi Futuro, pero tenemos toda la semana llena de programas con temas súper, súper interesantes y con profesionales muy capaces que pueden sacarle a usted de dudas. Desde Decidiendo Mi Futuro, usted puede encontrarlo en el Facebook de Decidiendo Mi Futuro, en Face y en Instagram en el Hijo Mi Futuro CR. ¿Verdad? Cualquier cosa, cualquier pregunta, usted se puede meter a cualquiera de los dos y nos puede hacer preguntas o bien ir al 8927-6409 y dejar ahí su mensajito. Nuestro tema de hoy, ojo, ojo con el tema, ¿cómo desaprender ideas o costumbres que me detienen para evolucionar? Yo creo que vamos a dar inicio empezando a pensar, bueno, ¿qué es evolucionar? Yo definiría evolucionar como esa capacidad que tienen las personas de crecer, de crecer, no de crecer, sino de poder crecer, de poder desarrollarse, de tener nuevas habilidades, de pasar de un punto a otro. La evolución permite que las cosas o las personas se desarrollen con mayores y ojalá mejores características para sus propias vidas en este contexto. Y muchas veces los seres humanos nos cuesta, nos cuesta evolucionar, nos cuesta dejar esas ideas que ya tenemos, las ideas preconcebidas, aquellos arraigos, aquellas costumbres que me tienen a mí en un lugar y que por alguna extraña razón no puedo avanzar. No sé cómo, siento que estoy estancado o estancada y que me gustaría tener esa capacidad distinta del manejo de las cosas, de sentir las cosas, de poder enfrentarme a las dificultades. Vamos a ver. Nosotros hemos hablado un montón de veces que todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros, esas hormonas que segregan en nuestro cuerpo, que nos dan bienestar, pero que también nos pueden perjudicar salen de nuestro cerebro, que las emociones salen de nuestro cerebro, de nuestro cerebro límbico. ¿Se acuerda que habíamos hablado de tres en uno? Siempre se lo repito, la parte límbica, la parte cognitiva y la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es la que nos enseña y nos ayuda a defendernos en momentos difíciles. Bueno, la parte cerebral, la parte emocional del cerebro genera en nosotros sustancias, que nos facilita o nos dificulta el aprendizaje, la toma de decisiones, el transitar por esas pistas neurológicas donde yo guardo mucha información. Yo creo que aquí lo más importante es poder concluir inicialmente, verdad, una conclusión muy prematura, pero poder concluir que el bienestar o la salud mental tiene que ser un bienestar para nosotros como personas. ¿Por qué? Bueno, porque si usted no está con una salud mental adecuada, es muy difícil cuando vienen situaciones o cuando vienen retos o cuando vienen dificultades en la vida, que usted realmente pueda, pueda salir adelante de manera adecuada para usted mismo o para usted misma. Vamos a ver, ¿qué se define desde la Organización Mundial de la Salud que se define como salud mental? Empecemos por ahí. Y la salud mental dice que es, y leo textual, es la capacidad o estado de bienestar que nos permite enfrentar las diferentes situaciones en la vida. Entonces, significa que el estar bien mentalmente hablando, emocionalmente hablando, recordemos que salen de ahí, que el estar bien es un condicionante, ojo, que el estar bien es un condicionante para yo poder tomar las mejores decisiones para la vida. De ahí que siempre hemos hablado en algunos otros programas y con otros temas, de que cuando uno está en crisis no es la mejor, el mejor momento para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque está permeado. Está permeado de preocupación, está permeado de ansiedad, está permeado de temor. Y a partir de todos esos sentimientos que yo estoy generando, que me producen una irrigación de hormonas a nivel cerebral, a partir de todos esos sentimientos, yo voy a ver entonces comprometida mi capacidad de poder tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que partir en este programa de que la salud mental, esa capacidad que yo tengo para afrontar las diferentes situaciones es fundamental, es fundamental para poder evolucionar, para poder avanzar en la vida, para poder tener claridad de hacia dónde quiero, cómo puedo seguir o en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Yo siempre he dicho que uno tiene que saber escuchar, escuchar a las personas que la rodean, uno tiene que saber escuchar, escucharse, ¿verdad? Escuchar a las personas que me rodean, escuchar a las personas que amo, escuchar a mis amigos, escuchar a las personas con las que trabajo, pero también yo tengo que saber escucharme. ¿Qué me produce una situación? ¿Qué botón toca en mí un comentario, una acción, una situación que me produce emociones y sentimientos? Ayer estaba hablando con alguien, con alguien especial. Y ese, y yo le decía a esa persona, hay cosas que a mí me tocan un botón y me detono y las tengo reconocidas. O sea, yo puedo decir que es, ahora, ojo, esto no es una excusa para decir, claro, es que el botón y lo que me dijeron y entonces me detoné. No, porque mi responsabilidad es trabajar sobre eso. Pero en primer, primer lugar, mi primera, primera responsabilidad es saber que no soy una persona perfecta y que estoy en construcción, que estoy en evolución. Yo siempre he creído que uno nunca puede parar de trabajar en uno, ¿verdad? Si bien es cierto, no es una carrera contra el tiempo, no estamos hablando de que, de que yo tengo que estar en constante cambio. No, a lo mejor yo voy a sostener una esencia en mi forma de ser, en mi manera de abordar las cosas. Sin embargo, yo sí creo que tenemos que estar periódicamente, cuando sucede alguna situación, poderme evaluar y poder decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Esto que escuché, esta situación que viví, ¿qué fue lo que me detonó? ¿Qué me hizo a mí sentir esto que estoy sintiendo? Por ahí me están diciendo que estamos teniendo problemas de internet. Yo estoy esperando en Dios que yo no esté pegada. No, no, yo no, yo pareciera que yo no estoy pegada, ¿verdad? Pero bueno, espero que esté súper bien las dos plataformas porque no me puedo meter a verlas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si me puedo meter a verlas. Pero bueno, entonces, yo le decía que si yo no, ¿verdad? Estoy absolutamente consciente de que quiero, que hay cosas que quiero transformar por mi propio bienestar, que hay cosas que yo necesito que cambien en mi vida para poder seguir de mejor forma. No, quiero decirles que estamos bien. Ya me vi, estamos bien por aquello. Este, ok, entonces, que hay cosas que yo quiero que sean diferentes en mi vida. Si yo no tomo decisiones para eso, va a ser muy difícil. Y lo primero que tengo que aprender es a escucharme y a saber que yo no soy un producto terminado. Yo soy un producto en construcción y que esa construcción tiene que ser sistemática, que tiene que ser consciente, que tiene que ser concisa, ¿verdad? No importa, usted puede dar un paso para, dos pasos para adelante, uno para atrás, pero usted va a seguir avanzando y usted va a seguir dando pasos hacia la transformación. No significa que a veces tenemos cosas que no, que no nos gustan. Ayer que hablábamos, yo le decía eso, a veces no, no me gusta la manera, no, no me gusta la manera en que reacciono con ciertas cosas y lo tengo mapeado. Así le digo yo, o sea, yo, yo puedo visualizar. Ustedes son como cuando uno tiene un mapa y entonces en el mapa tienes todas las cosas y sabes por dónde está una cosa, por dónde está la otra. Es exactamente igual. Yo, yo sé por dónde ando, más o menos, y hay días que no tengo más claro que otros, definitivamente, pero yo sé que si yo camino por este camino, valga la redundancia, yo voy a llegar a este punto. Entonces, yo creo que a partir de ahí nosotros tenemos que aprender a escucharnos qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando y de dónde vienen esos pensamientos para poder colaborarme. Vean, es que yo creo que uno no puede tener un mejor amigo más que, o sea, un mejor amigo más amigo que uno. ¿Me explico? Y también uno no tiene un enemigo más fuerte que uno mismo. De hecho, yo no creo que uno tenga enemigos, pero yo creo que uno puede ser su propia zancadilla, uno puede ser su propia piedra de tropiezo. Porque venimos con ideas con las que crecimos, las que llamamos ideas preconcebidas, que no nos permiten a veces avanzar. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, y le comparto una mía, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, alguien me dijo que yo no sabía dibujar y que yo no servía para eso. Y obviamente, la palabra que marcó mi vida y la bandera que, el flag rojo, digamos la bandera roja que se me levantó es, yo definitivamente no tengo habilidades manuales. Pregúnteme usted cómo yo llegué a que no sabía dibujar, que era que no tenía la habilidad. Ah, yo no tengo habilidades manuales, imagínese. Pero yo siempre había tenido como ese deseo de poder hacer algo con las manos. Coser, tejer, no sé. Y ya grande fue una de las cosas que empecé a experimentar. Cuando le digo grande, estoy hablando de un poco más de 30 años, tal vez. Yo decía, yo tengo, como que no, pero si yo quiero. Y descubrí en el camino que lo primero que yo tenía que tener claro es que yo tenía que romper esa idea, ¿verdad? A veces lo llamamos, no, a veces no, se les llama ideas irracionales. Lo que yo debo, lo que yo debería, lo que yo me obligo, lo que yo, lo que me dijeron un día y me lo creí, esas son las ideas irracionales. ¿Por qué? Porque no tienen una razón de ser. Porque no están realmente pensadas, analizadas, no son realmente una fuente fidedigna de la cual yo me pueda fiar para caminar sobre eso. Entonces, cuando yo decidí romper, digamos, ese estereotipo de yo, Carolina, no tiene habilidades manuales, yo empecé, yo empecé un día ya, en realidad fue como el año pasado, cuando un día se me metió y me compré una máquina de coser. Y entonces una amiga que tengo, maravillosa Mari, te mando un beso, este, María, mi amiga, me enseñó a hacer quilting. Y era algo que yo dije, el día de mañana que yo me pensione, yo voy a hacer quilting, ¿verdad? Y se adelantó, porque no me he pensionado, vivo como la más feliz trabajando, que por cierto, por cierto, quiero invitarles, voy a hacer un paréntesis, quiero invitarlos este miércoles, mentira, este jueves 29, a las 7 de la noche, en el Facebook de Aldeas Infantiles, vamos a tener un webinar sobre comunicación asertiva y empatía. Por favor, conéctese, conéctese con nosotros, va a estar muy bonito, realmente es parte de las habilidades que los seres humanos tenemos que aprender para poder vivir en sociedad y para poder vivir tranquilos y para poder darle bienestar, salud y bienestar a las personas que nos rodean. Entonces, este jueves 29, 7 de la noche, en el Facebook de Aldeas Infantiles, SOS Costa Rica, ahí vamos a estar con un webinar. Entonces, por favor, conéctese. Bueno, entonces yo le decía que cuando uno empieza a romper esas ideas, creo que uno empieza a avanzar y se puede dar cuenta de logros que puede tener que tal vez nunca pensó que los iba a tener. Y eso es algo manual, o sea, eso es algo, ese es un aprendizaje técnico, ¿verdad? Pero cuando se trata de otras ideas, tal vez, no sé si es su caso, tal vez a usted alguien le dijo que usted no tenía la capacidad de ser cariñoso o cariñosa o que usted no podía querer o que usted no era una buena persona o que usted nunca iba a tener X, Z o Y o que usted nunca iba a poder alcanzar X, Z o Y. Y usted queda con eso ahí. Y muchas veces cuando usted se descubre escuchándose a usted mismo, ya no hace falta que me lo diga la persona que me lo haya dicho, no importa cualquiera haya sido, cualquier persona se lo pudo haber dicho, y dejó esas semillas sembradas en su corazón. Usted ha visto que cuando uno tiene un jardín, hay una película que se llama La Cabaña, véala, yo se la recomiendo, es muy, muy buena. En esta película, el protagonista sale en un jardín y le están explicando, no lo voy a hacer spoiler, pero sale en un jardín y le están explicando que los jardines, ¿verdad? Y esto sale en la película y cualquier persona que haga jardines se lo va a poder decir. En los jardines hay plantas hermosas, hay arbustos, pueden haber árboles frutales, pero también va a haber mala hierba. Y muchas veces la mala hierba va a crecer al mismo tiempo que las cosas buenas. Pero tarde o temprano, usted va a tener que separar, ¿verdad?, la mala hierba de lo bueno. Porque si no, esa mala hierba de repente podría contaminar eso que usted está haciendo, eso que usted está creyendo, eso que usted quiere alcanzar, esa meta que usted se quiere proponer. Y con esto yo le estoy hablando desde lo más, lo más concreto, lo más visible, hasta lo más abstracto. Lo más concreto y lo más visible le ponía yo a usted el ejemplo del quilting, ¿verdad? Y hoy por hoy yo le puedo decir, he hecho pijamas, he hecho, o sea, tampoco es que me dedique a la costura. Pero, pero sí sé que tengo la habilidad si le dedico mucho tiempo y créame que me relaja muchísimo. Eso es lo más visible. Pero si usted, papá o mamá se fue, y usted fue una persona que creció con dificultades emocionales o con carencias emocionales, usted pudo haber crecido pensando que usted no era merecedor de lo bueno, o que a usted siempre le iban a abandonar porque al fin y al cabo usted, así había sido su vida y no iba a ser diferente. Yo quisiera que hoy, hoy se quede, si hay algo que a mí me gustaría que usted recordara del programa de hoy, que, chicas, ¿dónde están? Me han hecho tanta falta. Hoy no están nuestras, nuestras fieles. Pero bueno, no importa, el programa va a quedar ahí colgado y de verdad, si usted tiene alguna pregunta, hágala yo, voy a estar atenta por si necesita saber algo. Yo quisiera que si hay algo que se quede en su cabeza hoy es, créame, su cerebro, por decirlo de alguna manera, es plástico, ¿verdad? O sea, es moldeable y podemos empezar a creer cosas distintas a partir de verdades de vida que usted puede conocer hoy. ¿Y cuál es esa verdad? Que usted puede ser un ser humano que no tiene por qué vivir en abandono o en rechazo, sino que usted tiene personas que le aman alrededor. Porque ya, ¿qué es lo que sucede cuando alguien crece pensando, sobre todo en estas dos cosas, el abandono y el rechazo, son heridas que realmente dejan mucha huella, mucho dolor en alguien, ¿verdad? Y que cuando ya usted se acostumbró a sentirlo, a vivirlo así, o a creer que esa es una realidad para usted, que esa es una verdad para su vida, ya después usted puede caminar solito diciéndoselo. Y usted va a hacer todo para que los demás entiendan que esa es su realidad y que usted tiene que vivir así y usted no conoce otra forma de vivir. Entonces, ahí es donde entramos en problemas. Si nosotros le decimos a un niño que no puede, que es tonto, y así lo escucha y lo escucha, usted no se preocupe con que lo escuche en la niñez. Créame que en la adolescencia y en la adultez se va a seguir desarrollando de la misma manera, aunque ya no esté aquellas personas o aquella persona que se lo dijo. Y sobre todo cuando esas heridas, cuando esas palabras vienen de personas significativas. Ya no interesa que estén. Ya la persona se lo creyó, ya lo hizo suyo, lo hace como una verdad para su vida y vive de esa manera. Ok, lo mismo sucede con el rechazo, con el abandono, con la burla, con la humillación. O sea, cuando ya las personas entienden que es normal para ellos, pues valga la redundancia, lo normalizan en sus vidas y en las vidas de otros. Porque se replica. Se replica la conducta, se replica la emoción, se replica. Entonces, aquí es que si yo le decía, si yo quisiera que usted se dejara una idea del programa de hoy, es que hoy sea el día en el que usted decida que va a vivir diferente. Yo no le voy a decir que es el cambio de la noche a la mañana. Yo no le voy a decir que esto es fácil. Porque realmente sé lo difícil que es romper esas costumbres o esas ideas que yo ya traigo desde niño o desde niña. No es sencillo. Pero sí se puede. Sí se puede encontrando las verdades de su vida. Siempre intente, le voy a recomendar un autor al doctor Viktor Frankl, él habla de lo positivo, de todas esas cosas que a usted le pudieron haber quitado muchas. Él era médico psiquiatra, médico psicólogo, perdón. El doctor Frankl habla sobre la logoterapia. La logoterapia es una teoría más de la psicología, la cual me encanta, porque habla de que usted tiene la capacidad de salir adelante en la adversidad. Evoca muchísimo la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de salir adelante, ¿verdad? En las épocas difíciles. ¿Cómo se hace? Usted y yo lo traemos. Usted y yo traemos una pincelada, pero realmente la resiliencia se desarrolla, se desarrolla en la vida. Gaby, ya me hacías falta. Muchas gracias por conectarte. Gaby nos dice, es importante. Gracias, Gaby. Gaby es muy carga en estos temas. Es importante reconocer los primeros eventos donde se sintió esa emoción. Oigan, este es punto número uno. Escucharme. ¿Se acuerdan? Bueno, escúchese, escúchese activamente a usted y recuerde, no le tenga miedo. Sepa que en el momento en que usted recuerde, usted va a recordar para empezar a sanar, ¿verdad? Es importante reconocer los primeros eventos donde se sintieron esas emociones y la forma en que se reforzó durante la vida. Reconocerlo en la historia propia es el principio del cambio. Era lo que le estaba diciendo. Y gracias, Gaby, por favor, usted siga. Usted es muy, muy, muy carga en este tema. Te lo agradezco muchísimo. Eso es muy cierto. Yo le decía, es escucha activa, es escucharme, es hurgar en mi pensamiento. Es poder echar el cassette para atrás y fijarme de dónde vengo. ¿En qué momento creí yo que no podía? ¿En qué momento sentí yo que yo vine para estar solo, para estar sola? ¿En qué momento creí yo que no era suficiente para ser amado o para amar a otros? ¿Verdad? Recuerde el momento. Medite, medite con usted. Y ese va a ser el principio del cambio. Ese va a ser el principio de quiero que mi vida se transforme y quiero empezar a ser diferente. ¿Por qué? Porque, por lo que hablábamos al principio, el tema de salud mental. En la medida en que yo tenga ese estado de bienestar, ese estado de calma y ese estado de paz, yo voy a poder afrontar la mayoría de las dificultades que se me vienen en la vida. Lo siguiente es, lo primero es escucha activa, trate de recordar, vuelva, reconozca. Todo principio de cambio y todo principio de sanidad está en el reconocer. En el reconocer el punto, el recuerdo, el momento y después cómo te lo dijiste una y otra vez o cómo te lo dijeron una y otra vez y ahora cómo te lo dices, ¿verdad? Una y otra vez. Lo segundo, porque ya saben, aquí el tiempo se nos va rapidísimo. Lo segundo es, yo no puedo cambiar lo que yo sé por lo que siento. Se lo repito. Es más, aquí se lo tenía escrito. No cambio lo que es, no cambia lo que sabe por lo que siente. Se lo desarrollo. Nosotros podemos saber que somos merecedores, ¿verdad? Que si yo estoy aquí, estoy vivo, estoy sano, si usted vive en una casa con techo, si usted tiene una cama donde se levanta, si usted puede poner comida en su plato, usted es más bendecido que miles y millones de personas alrededor del mundo. Si usted tiene zapatos con que calzarse, si usted tiene amigos, si usted tiene una voz, una voz que le puede escuchar, una persona a la que puede abrazar, usted es muy bendecido, ¿verdad? Mucho más que miles y millones de personas alrededor del mundo. Eso es lo que yo sé. Pero de repente me siento solo, me siento sola. Eso es lo que yo siento. Y muchas veces nos va a ayudar no cambiar lo que sabemos por lo que sentimos. Entonces resulta que yo tengo que venir a buscar verdades. Ustedes saben que yo siempre soy muy respetuosa. El programa no se trata de aprendizajes espirituales. Pero la espiritualidad es una de las prácticas que dice la Organización Mundial de la Salud que debemos de tener para permanecer en bienestar. Desde donde usted crea, desde su ser supremo, ¿verdad? Yo le cuento que yo realmente creo en Dios, en Dios, en Dios Padre, y que yo creo que su amor fue tan grande que me pensó, me pensó con un propósito. O sea, yo soy como muy concreta a veces en el pensamiento. Entonces yo digo, papá Dios, y siempre se lo digo a todo el mundo, papá Dios no se sentó una tarde a ser gente porque no tenía nada que hacer. Se sentó a hacerme a mí. ¿Y por qué me oigo tan pretenciosa? ¿Por qué se sentó a hacerme a mí? Porque yo no soy igual a nadie. Yo tengo un diseño absolutamente único. Y no lo digo porque lo creo en fe, si no lo digo porque es lo que dice la ciencia también. No tengo un ADN igual al de nadie. No tengo características al de nadie. Me puedo parecer. Yo siempre he dicho, yo soy muy Cervantes físicamente. Y conductualmente también tengo muchos rasgos, ¿verdad? Pero yo no soy igual a nadie. Yo he atendido hermanos, hermanas, gemelas y no son iguales. Entonces aquí es donde uno dice, si yo tengo esa particularidad, tengo ese diseño único y original, ahí es donde yo le agrego. Mi vida tiene que tener un propósito. Yo no estoy aquí para perder el tiempo. Y yo hace muchos años decidí pasar por encima de las circunstancias y aplicarle propósito a mi vida, para poder tener un legado, para poder dejarle a mis futuras generaciones un bienestar. Entonces yo le decía a usted, la resiliencia es esa capacidad que tenemos para salir adelante en la adversidad. ¿Me la compro? No. ¿Me la tomo? No. ¿Me la regalan? Tampoco. No hay otra manera de desarrollar resiliencia más que en la práctica. Eso es algo que no nos gusta escuchar, porque eso significa que vamos a pasar por dificultades. Y en las dificultades hay un dicho que dice que ahí es donde uno encuentra la madera de la cual está hecho. Yo siempre le he dicho que yo le abro mi corazón y yo siempre le digo que yo he pasado por dificultades que de verdad pensé que no salía. ¿Verdad? Que de verdad me dificultaron mucho el camino hacia adelante. Pero cuando yo puedo volver a ver para atrás y ver por dónde pasé y estar aquí hoy y estar con usted en esta pantalla, a mí realmente créame que no me preocupa si se conecta una, dos o tres. Me encanta que lo hagan, porque me encanta interactuar con la gente. Este es el propósito de mi vida. Pero con que yo pueda que este programa quede colgado, que alguien lo escuche y que ya le aporte un granito de arena a su vida, para mí eso es suficiente. Ese es el propósito por el cual yo fui pensada por Dios y lo vivo como tal. Y créame que soy la mujer más feliz haciendo lo que hago y tengo capacidad para amar, para reír, para sentirme triste también, para escuchar a otras personas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque descubrí que ahí es donde yo quiero transitar. De esa es la forma con la que yo quiero vivir, ¿verdad? Pero bueno, eso lleva a su trabajo, ¿verdad? No ha sido fácil, pero ha sido satisfactorio poderme parar hoy a la edad que tengo. Vean, ya me maté 40. Pararme hoy aquí a la edad que tengo y decir realmente agradezco cada situación, cada circunstancia y cada momento vivido, porque me han permitido llegar hasta donde estoy. Y si bien es cierto, no soy un producto terminado y me falta un montón que arreglar, me siento bien. Tengo estado de bienestar. No siempre, no todos los días. Ahí de repente hay curvas porque la vida no es recta. La vida tiene sus curvas, ¿verdad? Y como tales, pues hay que aprender a disfrutar los uves y los bajas también, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Entonces, escucharse, escucharse, recordar, reconocer que es el principio del cambio. Buscar verdades para su vida. ¿Cuáles son las verdades? Bueno, aquello que me dijeron no es real, soy un adulto. Este adulto se va a hacer cargo de esos pensamientos, de esos recuerdos, de ese niño, de esa niña que sigue ahí adentro de mí, escondido, asustado, ¿verdad? Y lo voy a tomar y lo voy a abrazar y le voy a ayudar a salir adelante desde el adulto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hacemos vervinches, cuando entramos en esas tristezas profundas, es ese niño o esa niña interna que no logra analizar, racionalizar lo que está sucediendo. Pero nosotros los adultos sí. Entonces, si usted está pasando por un momento difícil, yo le repito, no cambie lo que sabe, ¿verdad? Lo importante es encontrar verdades. Encuentre, existen verdades para su vida. Usted tiene propósito, fue creado como un diseño único e irrepetible. Y muchas personas lo están necesitando, están necesitando de su voz. Yo siempre digo, y se lo dije creo que en el programa pasado, que nosotros podamos ser la respuesta a la oración de alguien. Eso me parece a mí fascinante. Y a lo mejor la oración no es dinero, no es algo material. A lo mejor la oración puede ser una caja de leche. La oración puede ser un abrazo. La oración puede ser un hombro donde alguien pueda llorar. Que alguien diga, en este momento me siento tan solo y necesito a alguien para abrazar. Y usted es esa persona que llega en ese momento. Créame que ya usted ahí está sumándose. Sumándose, no sumando porque uno no tiene que hacer puntos, pero es sumarme a la vida. Me siento útil y puedo descubrir el propósito que tengo de vivir día a día. Entonces, ya nos pasamos. Ya me pasé para variar dos minutos. Agradecerle por el programa de hoy. Agradecerle por haber estado. ¿Cómo desaprender esas ideas? Transite en verdades. Transite en un camino de bienestar. No le tenga miedo a sanar, ¿verdad? Haga una lista de las cosas que a usted le gustan. No se preocupe ahorita si las puede o no las puede hacer, pero haga una lista de las cosas que le gusten. Y ya empiece a descubrir poco a poco cómo usted puede ir dando un paso a la vez. ¿Verdad? El poder escalar una montaña no empezó en la montaña misma. Empezó en el camino hacia ella. Entonces, empiece a caminar. Yo creo que esas son de las cosas más bonitas que podemos escuchar hoy. Y si usted, si yo quisiera que usted se quede con algo en esta noche, es sepa que sí se puede, sepa que se sale adelante, sepa que todo es temporal y pasajero. Tanto el bienestar como los momentos difíciles. Todo es temporal y pasajero. Y en el momento en que usted descubra que puede dar un paso, a veces es solamente puedo estar bien mediodía, a veces es el día completo, a veces es la semana completa, y a veces es el año completo, y a veces se va a dar cuenta que va a llegar a una vida completa de bienestar. ¿Verdad? Que no significa que no tenga momentos difíciles. Pero cuando yo hago el balance, me da positivo. El balance me da positivo, me sumo. Entonces, buenas noches. Muchas, muchas gracias de verdad por haberse conectado, las personas que se conectaron. Hagan preguntas, cualquier cosa, ahí vamos a estar atentos. Y los esperamos para la otra semana. Para la otra semana, les tenemos una sorpresa. Entonces, sepa que mi interés siempre va a ser que estemos bien y mejor cada día. Esa es la idea. Pero es trabajar poco a poco en eso. Buenas noches. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.